estábamos viendo y lo vamos a ver sí 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 porque esto que alco le paran estos inútiles nombres de quién es decir no 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 quiero probar horrible va a ser negocio y definitivamente pero la roto espectacular mi corte pro se llama esto solo profesional los chefs profesionales pueden hacer algo vamos a chistín que yo veo que chistín está siendo un éxito bus ahí cuando esté doblando nos llama por favor qué desperdicio de camarones 5 libros de camarones por lo menos ahí bastante y vaya a ver ah porque les toque con la cama más horrible es más tufo ajo que a ver qué me pero bajo tiene montón horrible está rezó gando dice que hasta las patas le puedo meter dice así pues aquí está un zampado de mentira y mari aquí es mi cocina cogerla pues diablo dice ahí pues si claro que la cocinando yo es huevo con cebolla normal la comemos nosotros un huevito normal ya lo probé horrible tu fajo con jengibre horrible con jengibre también si si vele 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 mire mi primera chamba ay no que canción más fea esa sí 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 no no sí sí no sí no 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 ahorita vamos es que para llevamos y habita solo para que él sienta la presión de la campana por eso dije ya campana para chistín para que siente que vamos a hablar como no lo voy a probar que el que se lo va a comer es camarón si quiere meter hasta las patas vaya entonces eso tener que decirlo cuando estemos calificando el descuadre y el diablo como se le ocurre poner algo así crudo una pasta sin ni siquiera pasarle en agua nada con el huevo si no va a terminar ahorita eso lo puedo garantizar después de la un fracaso y la vida y ese huevo se lleva huevo porque lleva huevo pero nada que ver ajá lo hizo en torta y después lo partió lo hizo en torta y después lo partió ah es sí que otro machista metido julio está ayudando también qué estás haciendo aquí metido qué estás haciendo aquí metido está permiso para que ya arruinaste jajajaja si ya la tenés toda jodida no pero lo puedo terminar para que termine de estar bien jodida para que la prueba ahorita vamos ahorita vamos si no va a terminar ahora hija va a empezar y así como vos si queda mal usted el que de la coma dijeron ah si quien dijo eso ya ve no en serio pues chistín que mire aquí le agregué osea como quien dice que esta veneno y yo de todos modos me voy a comer y que por ley tengo que probarlo yo así desde aquí mi compañero verdad si yo dije yo dije eso yo joe crea leal a ella que ella es bien sincera jajajaja me rio para que vean que me tiene jajajaja lo dijo Juan lo dijo Juan lo dijo Juan me le quito a Pedro usted ya había probado este espagueti con huevo picado jajajaja espagueti no nueva combinación la verdad y hay que ir al chino con las arcas de todo el día no estoy aquí más chiste y no se trata de quemar y no creas que para en serio no creas que mentira y para hacerle al gachón y no se suponía que sabía y no es que 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 no tenemos que ir antes de la campana no gracias no fue la qué cuál es tu propósito dice carlos camarones o qué diablo no eso quedó qué va a decir la tóxica qué barbaridad sapo camarones al ajo es una desgracia para ver que le dije que podemos tardar una hora y no vamos ahí vamos a venir todavía no había empezado a qué hora es el café las mocas son las pasas y él es el que lo tiene destapado porque están callados yo no estoy contenta yo nunca tú me gusta porque le gustan los chilos pero que no lo chile nada que ver nada de color ni sabroso de chistín fracaso total si estornudo es porque yo creo que matar no quieren comer un montón de chile deliciosas gracias ya no 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 pasa ahora tiene que comprar pastillas a donde lo guardan de las ratas todos los días imagínense qué barbaridad por favor las babosadas de rata no por esto cama al final al final lástima me da la estela yo por cholera la conozco hoy a la bruta consuelo a mí me da lástima ver tanto camarón desperdiciado es somero camarón carne pollo de todo y vegetales todo el precio no no un poquito más si no limita y a los hombres es fácil porque fija que los hombres la mayoría pero la de los cabalitos lo que servimos con ellos no se limitó lo bueno que mañana van a tener arroz chino para comer al calidad a la cali yo digo teca los trabajadores cuando nosotros este digamos así bueno gracias a dios que va a estar ya si le voy a decir que lo arregle ella porque yo soy el que ha inventado todo eso de hacer más la cara cuando las cosas están buenas ya ya me pasó ya porque apagó y esto llaman camarones de caucho camarones de caucho partiste 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 desgraciado al fin de partión si tiene valor ¿en qué va a ocupar? probar yo desde yo voy a ser paniente no de este año no no yo lo vendí vendí 3 dólares a Chuy le vendí 2 dólares al hijo estadino lo suyo y vendí 6 dólares y dice que no pudo leer es que yo le dije quítelo de ahí porque si no le puse un tiro grande es que yo le dije y mary quítelo de ahí aparte lo le dije yo porque si no lo van a quitar claro se vende 3 y 3 6 más 3 Chuy 9 11 dólares no pero ahí la vamos a llamar la voy a probar pues que no era ella no yo chico pasmado